Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, muy contento, muy contento de estar con todos ustedes. Muchas gracias, porque esta es una obra que ayuda a mejorar la habitabilidad, la calidad de vida de nuestros vecinos. Y por qué no trabajar juntos ayudando a los gobiernos regionales, a los congresistas que se preocupan por su región para que podamos darle una mejor calidad de vida a todos nosotros. El Callao es un puerto estratégico para el Perú, es el puerto principal que tiene Lima. Así que necesitamos estar a la par del crecimiento que se viene dando en el Perú. Hoy día por el aeropuerto Jorge Chávez pasan aproximadamente 15 millones de pasajeros. Hoy día el Perú tiene más de 3 millones de personas que vienen del extranjero a visitar el Perú, a visitar diferentes partes del país, a probar de su gastronomía. Hoy día el crecimiento económico que tiene el Perú es uno de los más importantes que hay en Latinoamérica, aún en una etapa de decrecimiento a nivel internacional, de caída de los precios de los minerales. Pero el Perú sigue creciendo porque tenemos un instrumento muy importante, que es la vitalidad y la capacidad del peruano y la peruana de generar riqueza, de buscar oportunidades en los problemas, de buscar cómo trabajar y cómo salir adelante con la familia. Es por esto que la economía peruana es sólida, es por esto que hoy día el gobierno tiene que ir resolviendo los problemas de infraestructura porque tenemos que darle sostenibilidad a este crecimiento económico. Y creo que esta carretera, esta pista costanera, unida a la futura Costa Verde, más el metro y tantas obras más que tenemos que trabajar aquí, la creación de un área de desarrollo portuario que se integre a la ampliación del aeropuerto, en el cual ya el Estado le ha entregado, ya ha recuperado el 100% de los terrenos y se los estamos entregando a la empresa para que concluya lo que es su ampliación del aeropuerto. Todo esto va a la par de lo que es el crecimiento económico del Callao, de lo que es hoy día darnos todos los peruanos una oportunidad de vivir mejor, de tener una oportunidad para desarrollarla junto con nuestras familias. A los que no tienen trabajo lo conseguirán cuando veamos acá proyectos inmobiliarios, cuando haya mayor demanda de servicios en el Callao, cuando tengamos más de estos buques de turistas que vienen a atracar al Callao para salir la gente a visitar el Perú, a conocernos. El Perú se está poniendo en valor y cómo no darle ese impulso como gobierno central para trabajar de la mano, sin pelearnos, en paz, y buscando simplemente mejorar la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son importantes. Y más importante, su familia, porque es el futuro de la Nación. Así que yo estoy muy contento de venir acá, de ver a sus congresistas que se preocupan por su región, de ver a sus autoridades que no se pelean, que están juntos. que se dan la mano en público, espero que en privado también se den la mano y trabajar juntos. Esa es la idea, no importa el color político partidario con el cual hoy día estamos acá. Hoy día, Félix, hoy día a todos los congresistas, a todos los alcaldes les digo, nos ponemos la camiseta del Perú, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí, la camiseta del Callao, para desarrollar lo que es nuestro puerto, que tiene que ser, que tiene que volver a ser la perla del Pacífico, que tiene que volver a ser el gran puerto de toda la costa sur del Pacífico, el Callao. Por eso es que nos preocupamos en desarrollar sus obras de infraestructura. Y seguiré viniendo, Félix, seguiré viniendo aquí a seguir trabajando de la mano. En la siguiente, en la siguiente vengo con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres, a todos ustedes. Así que seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias, Callao. ¡Que viva el Callao! ¡Chimpum! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.